Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, sí, seguimos Hace tiempo nuestro pueblo no había tenido un alcalde que se preocupara tanto, tanto, tanto por la gente No queremos inventar, tampoco volver atrás, es el pueblo el que despide Papichi cuatro años más, es el pueblo el que lo pide Seguimos con Papichi, porque Juanka lo pide Seguimos con Papichi, eso es lo que sí queremos Seguimos con Papichi, y por eso votaremos Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Por fin nos escucharon, estamos más que agradecidos Por este pueblo, por la gente donde a Papichi pedimos Por su estilo y su humildad, junto a tantos resultados Hace que todos queramos, que Papichi siga el mando Es el pueblo el que lo pide, seguimos con Papichi Cuatro años más, al pasado, dile no, nunca más Seguimos, seguimos con Papichi Extraordinaria actividad en el día de hoy donde hemos visto Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi, seguimos con Papichi Seguimos con Pabichi, seguimos con Pabichi Santo Seda Pabichi, cuatro años más, al pasado, dile no, nunca más, seguimos, seguimos con Pabichi Con toda humildad tengo que agradecer a Dios por darnos la salud, por darnos la gracia de poder tener y contar con ustedes Sigue con Pabichi